Según decía Guit de Maupassant, y nos viene bien para entender este cuento, La menor cosa tiene algo de desconocido. Encontrémoslo. Para descubrir un fuego que arde y un árbol en una llanura, permanezcamos frente a ese fuego y a ese árbol, hasta que no se parezcan para nosotros a ningún otro árbol ni a ningún otro fuego. Hoy leeremos el cuento El Burro, de este genial escritor. Espero que te guste. Comencemos. El Burro Ningún soplo de aire pasaba en la bruma espesa dormida sobre el río. Era como una nube de algodón mate posada sobre el agua. Ni siquiera se distinguían las orillas, que habían desaparecido bajo extraños vapores ribeteadas en forma de montañas. Pero como estaba a punto de amanecer, la ladera empezaba a volverse visible. Al pie, en los fulgores nacientes de la aurora iban apareciendo poco a poco las grandes manchas blancas de las casas acorazadas de yeso. Cantaban los gallos y los gallineros. Allá lejos, al otro lado del río, sepultado bajo la niebla, justo en frente de la frente, un ruido ligero turbaba de vez en cuando el gran silencio del cielo sin brisa. Unas veces era un vago chapoteo, como si una lancha avanzase con prudencia. Otras un golpe seco, como un golpe del remo sobre una borda. Otras, como la caída de un objeto blando en el agua. Luego, nada. Y en ocasiones unas palabras en voz baja procedentes de no se sabe dónde, acaso de muy lejos, acaso de muy cerca, errantes en aquellas brumas opacas, nacidas en la tierra o en el río, se deslizaban también tímidas. Pasaban como esos pájaros salvajes, que han dormido entre los juncos y levantan el vuelo con las primeras claridades del cielo, para oír de nuevo, para seguir huyendo. Y que se ven durante un instante atravesando la bruma con vuelo raudo, lanzando un grito suave y temeroso que despierta a sus hermanos a lo largo de las riberas. De repente, cerca de la orilla, junto al pueblo, sobre el agua, apareció una sombra. Al principio, por rosa, que luego fue creciendo, se acentuó y, al salir de la cortina nebulosa echada sobre el río, una embarcación de fondo plano, que llevaban dos hombres, fue a encallar en la hierba. El que remaba se levantó y cogió de fondo de la barca un cubo lleno de peces. Luego se echó al hombro el esparabel, todavía chorreante, su compañero, que no se había movido, le dijo. —Tráete el fusil a ver si encontramos alguna liebre en las orillas. —¿Te parece? El otro respondió. —Conforme, espérame, ahora vuelvo. Y se alejó para poner a buen recaudo su pesca. El hombre que se había quedado en la barca cargó lentamente su pipa y la encendió. Le conocían por Tocón y estaba asociado con su compadre Mai Jochón, vulgarmente llamado Mai Joche, para ejercer la profesión turbia y negra de rebuscadores del río. Marineros de baja estofa sólo navegaban regularmente en los meses de escasez. El resto de tiempo repuscaban, merodeando día y noche por el río, acechaban a cualquier presa, muerta o viva, pescadores, furtivos, cazadores nocturnos, especie de pirata de cloaca, al acecho una vez desde los corzos del bosque de Saint-Germain, otras a la busca de algún ahogado que se deslizase entre dos aguas, y cuyo bolsillo se aliviaban recogedores de harapos flotantes, de botellas vacías que van en la corriente, con el gollete al aire y un balanceo de borrachos, de trozos de madera a la deriva. Se daban la gran vida. De vez en cuando salían a pie a eso de mediodía y vagabundeaban sin dirección alguna. En la mañana cenaban en algún figón de la orilla y luego volvían a ponerse en camino uno al lado del otro. Desaparecían uno o dos días. Luego, una mañana, se los volvía a ver, merodeando en la inmundicia que les servía de barca. Aguas abajo, unos barqueros desconsolados buscaban su embarcación que había desaparecido de noche, soltadas sus amarras e ida, sin duda robada. Mientras que a veinte o treinta leguas de allí, un propietario burgués se frotaba las manos admirando la barca, comprada de ocasión la víspera por cincuenta francos, a dos hombres que se la habían vendido así, al pasar, tras habersela ofrecido espontáneamente por la cara. Maillochon reapareció con su escopeta liada en unos trapos. Era un hombre de cuarenta o cincuenta años, alto, flaco, con esa mirada viva que tiene la gente preocupada por inquietudes legítimas y los animales a menudo acosados. Su camisa abierta dejaba ver su pecho velludo con mechones grises. Pero parecía no haber tenido nunca más barba que una mata de cortos bigotes y una pizca de pelo rígidos bajo el labio inferior. Sus sienes estaban calvas. Cuando se quitaba la capa de grasa que le servía de gorro, la piel de su cabeza parecía cubierta por una pelusilla vaporosa, por una sombra de cabellos, como el cuerpo de un pollo desplomado al que se va a chamuscar. Tocón, en cambio, de cara roja y llena de granos, gordo, de baja estatura y peludo, tenía la pinta de un bistec crudo oculto en un gorro de zapador. Siempre llevaba cerrado el ojo izquierdo como si estuviera apuntando algo o alguien y cuando le tomaban el pelo sobre ese tic, gritándole, —Abre el ojo, respondía tranquilamente. —No te preocupes, hermanita, que lo abro cuando se presenta la ocasión. Por otra parte, tenías la costumbre de llamar a todo el mundo hermanita, incluso a su compañero de correrías. Se puso él a los remos y la barca se hundió de nuevo en la bruma inmóvil sobre el río, pero que se volvía blanca como la leche en el cielo iluminado por fulgores rosa. La bus preguntó, —¿Qué plomo has cogido, Maillochón? Maillochón respondió, —El más pequeño, de nueve, el que se necesita para liebres. Se acercaban a la orilla tan lentamente, tan despacio, que ningún ruido denunciaba su presencia. Esa ribera pertenece al bosque de Saint Germain y limita la caza del conejo. Está cubierta de madrigueras ocultas bajo las raíces de los árboles y a la aurora los animales brincan por ese campo. Van, vienen, entran y salen. Maillochón de rodillas en la proa asechaba con la escopeta oculta en el suelo de la barca. De pronto la cogió, apuntó, y la detonación repercutió largo rato por el campo tranquilo. Con dos golpes de remo, la bus alcanzó la ribera y su compañero tras saltar a tierra recogió un gazapo gris todavía palpitante. Luego la barca se hundió de nuevo en la niebla para dirigirse a la otra orilla y ponerse a salvo de los guardas. Ahora los dos hombres parecían pasear tranquilamente sobre el agua. El arma había desaparecido bajo el tablón que servía de escondite y el conejo en la amplia blusa de tocón. Al cabo de un cuarto de hora, la bus dijo —¡Venga, hermanita, uno más! Maillochón respondió conforme en marcha. Y la barca se puso de nuevo en movimiento. Bajando rápidamente la corriente, las brumas que cubrían el río empezaban a levantarse. Como a través de un velo se divisaban los árboles de las orillas y la bruma en jirones iba yéndose atrás de agua, formando pequeñas nubes. Cuando se acercaron a la isla cuya punta está delante, los dos hombres aminoraron la marcha y de nuevo se pusieron al acecho. No tardó en caer un segundo conejo. Después siguieron descendiendo hasta la mitad del camino. Luego se detuvieron, amarraron la barca a un árbol y tumbándose en el fondo se durmieron. De vez en cuando la bus se incorporaba y recorría con su ojo abierto el horizonte. Los últimos vapores del amanecer se habían desvanecido y un magnífico sol de verano ascendía, resplandeciente en el cielo azul. Allá, en el otro lado del río, se curvaba en semicírculo la ladera plantada de viñedos. Sólo una casa se alzaba en la cumbre entre un grupo de árboles. Todo estaba en silencio. Pero en el camino de Sir Galgo se movía despacio, avanzando poco a poco. Era una mujer con un asno. El animal anquilosado, rígido y repropio, estiraba una pata de vez en cuando, cediendo los esfuerzos de su compañera cuando ya no podía hacer otra cosa y caminaba así, con el cuello tenso y las orejas gachas. Tan despacio que no se podía prever cuándo estaría fuera del alcance de la vista. La mujer tiraba de él doblada en dos y a veces se volvía para pegar al borrico con una vara. Cuando la divisó la bus, dijo —¡Eh! ¡Mayoche! Mayoche respondió —¿Qué pasa? —¿Quieres? ¿Juerga? —Pues claro. —¡Venga, muévete, hermanita, que vamos a reírnos! Y Tocón cogió los remos. Cuando hubo cruzado el río y estuvo frente del grupo, gritó —¡Eh, hermanita! La mujer dejó de tirar de su borro y miró. La bus continuó. —¿Vas a la feria de las locomotoras? La mujer no contestó. Tocón prosiguió. —¡Eh, dime! ¿Han premiado tu borriquito en las carreras? ¿A dónde lo llevas a esa velocidad? La mujer terminó respondiendo. —Voy a casa para sacrificarlo. Ya no vale para nada. La bus respondió. —Te creo. —¿Y cuánto te darán? La mujer que se enjugaba la frente con el revés de la mano, dudó. —¿Lo sé acaso? Quizás tres francos, quizás cuatro. Tocón le grito. —Te doy cien y te ahorras el viaje, ¿te parece? La mujer, tras veces reflexión, dijo, trato hecho. Y los rebuscadores se atracaron en la orilla. La bus cogió la abrida del animal. Maillochon, sorprendido, preguntó, —¿Pero qué quieres hacer con ese pellejo? Esta vez Tocón abrió su ojo para expresar alegría. Toda su cara roja se contorsionó de gozo. —No te preocupes, hermanita, tengo mi plan. Dio los cien a la mujer y se sentó en la cuneta para ver lo que iba a pasar. Entonces la bus, de muy buen humor, fue a buscar su escopeta y tendiéndose la maichón. —Por turno, amigo mío, vamos a caza mayor. —Hermanita, no tan cerca. —Sí y no, así no. —Maldita sea, vas a matarlo a la primera. El placer tiene que durar un rato. Y colocó a su compañero cuarenta pasos de la víctima. El burro, sintiéndose libre, trataba de comer hierba alta de la orilla, pero estaba tan extenuado que vacilaba sobre sus piernas como si fuera de derrumbarse. Mai Jochon le apuntó lentamente y dijo —Tiro de sal en las orejas. Atención, tocón. Y disparó. El perdigón menudo acribilló las largas orejas del burro que empezó a sacudírselas enérgicamente, primero una y luego otra, y las dos otra vez, para librarse de aquel picor. Los dos hombres se destornillaban de risa encorvados, pateando al suelo. Pero la mujer, indignada, se lanzó hacia ellos. No quería que martirizasen a su borrico y furiosa y gimoteando, ofreció devolver el dinero. La bus la amenazó con una buena tunda e hizo a demanda de remangarse la camisa. Había apagado, ¿verdad? Entonces a callar. Le dispararía una perdigonada en las faldas para demostrarle que no le importaba nada. Y ella se marchó, amenazándolos con los gendarmes. Durante un rato la oyeron vociferar insultos más violentos a medida que se alejaba. Mai Jochon tendió la escopeta a su camarada. —¡Ahora tú, Tocón! La bus apuntó y disparó. El burro recibió la carga en las ancas, pero los perdigones eran tan pequeños y se disparaban de tan lejos que sin duda creyó que le picaban los tábanos, porque empezó a sacudir la cola con fuerza, golpeándose las patas y el lomo. La bus se sentó para reírse a gusto mientras Mai Jochon recargaba el arma tan satisfecho que parecía que iba a estornudar dentro del cañón. Se acercó unos pasos y, apuntando al mismo sitio que su camarada, disparó de nuevo. Esta vez el animal se sobresaltó, trató de cocear, volvió la cabeza. Por fin le corría un poco de sangre. Había sido herido profundamente y se notó que el sufrimiento era acudo porque empezó a huir a la orilla con un galope lento, cogitranco y convulso. Los dos hombres se precipitaron en su persecución, Mai Jochon a grandes zancadas, la bus con pasos presurosos, corriendo con el trote jadeante de hombre pequeño. Pero el burro en el límite de sus fuerzas se había parado y, con ojos enloquecidos, veía acercarse a sus asesinos. Luego, de repente estiró la cabeza y se puso a rebuznar. La bus jadeante había cogido la escopeta. Esta vez se acercó mucho más porque no tenía ganas de volver a correr. Cuando el jumento hubo terminado de lanzar su lastimera queja, como una llamada de auxilio, como un último grito de impotencia, el hombre que tenía su plan gritó «Eh, Mai Joch, hermanita, acércate que voy a darte tu medicina». Y mientras éste abría por la fuerza la boca cerrada del animal, Tocón le introducía en el fondo de Gannat del cañón de la escopeta como si hubiera querido hacerle beber un medicamento. Luego dijo «Cuidado, hermanita, que le doy la purga». Y apretó el gatillo. El burro retrocedió tres pasos, cayó sobre su parte posterior, trató de levantarse y terminó derrumbándose de costado cerrando los ojos. Todo su viejo cuerpo pelado palpitaba, sus piernas se agitaban como si hubiera querido correr. Una ola de sangre entre sus dientes no tardó en dejar de moverse. Estaba muerto. Los dos hombres no reían. Aquello había acabado demasiado prisa. Se sentían estafados. Mai Jochon preguntó «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?» La bus respondió «No te preocupes, hermanita, lo metemos en la barca y nos divertimos a la caída de la noche». Y fueron en busca de la barca. Tendieron el cadáver del animal en el fondo, lo cubrieron de hierba fresca y los dos furtivos, echándose encima, volvieron a dormirse. A eso de mediodía, de los escondites de su barca carcomida y enfangada, la bus sacó una botella de vino, pan manteca y cebollas crudas y se pusieron a comer. Cuando terminaron su comida, volvieron a acostarse sobre el burro muerto y se durmieron. A la caída de la noche, la bus se despertó y, sacudiendo a su camarada, que roncaba como un órgano ordenó. «¡Vamos, hermanita, en marcha!» Y Maichochón se puso a remar. Remontaban el Sena lentamente. Tenían mucho tiempo por delante. Bordeaban las orillas cubiertas de lirios de agua floridos perfumados por los espinos blancos que inclinan sobre la corriente sus manojos de flores blancas y la pesada barca de color de fango se deslizaba sobre las anchas hojas planas de los nenúfares, cuyas pálidas flores redondas y hendidas como cascabeles y que enseguida volvían a erguirse doblada. Cuando llegaron a la altura de la muralla que divide el bosque de San Germán del Parque, la bus detuvo a su camarada y le expuso su plan que sacudió a Maichochón con una risa silenciosa y prolongada. Tiraron al agua las hierbas echadas sobre el cadáver, agarraron al animal por las patas, lo desembarcaron y fueron a ocultarlo en la maleza. Luego volvieron a subir a la barca y se dirigieron a Maison-Lafet. La noche era completamente negra cuando entraron en casa del tío Julis, tabernero y vendedor de vinos. En cuanto los vio el comerciante, se acercó a ellos, le estrechó la mano y se sentó a su mesa. Luego hablaron de todo un poco. Hacia las doce, como el último parroquiano se había ido, el tío Jules, guiñando un ojo, le dijo a la bus. —Bueno, ¿hay algo? La bus movió la cabeza y dijo —¿Hay y no hay? ¿Es posible? El mesonero insistía. —¿Algún conejillo, quizá? Entonces Tocón, metiendo la mano en su camisa de lana, sacó las orejas de un conejo y declaró —¡A tres francos el par! Entonces empezó una larga discusión sobre el precio. Se llegó al acuerdo de dos francos sesenta y cinco y los dos conejos fueron entregados. Cuando los furtivos se levantaban el tío, Julio, que no los perdía de vista, dijo —Tenéis otra cosa, pero no queréis decirlo. La bus respondió —Es posible, pero no para ti. Eres demasiado perro. El hombre, codicioso, le apremiaba. —¿Qué? ¿Pieza mayor? Vamos, di. Siempre podemos llegar a un acuerdo. La bus, que parecía perplejo, hizo además de consultar a Mai Yochong con la vista. Luego respondió con voz lenta —El asunto es este. Estábamos al acecho en el esperón cuando algo nos pasó por el primer matorral a la izquierda, al final de la muralla. Mai Yochong suelta un disparo, aquella cosa cae y nos largamos a escape por los guardas. No puedo decirte qué era porque no lo sé. Grande sí que era grande. Pero, ¿qué? Si te lo dijera, te engañaría y ya sabes, hermanita, entre nosotros, con el corazón en la mano. El hombre, palpitante, preguntó —¿No será un corzo? La bus contestó —Podría ser eso, podría ser otra cosa. ¿Un corzo? Sí. Quizá hay algo más grande. Como si dijéramos una cierva. Oh, no te digo que es una cierva porque no lo sé, pero podría. El tabernero insistía —¿Un ciervo, quizá? La bus extendió la mano. —Eso no, ciervo no es. No te engaño, no es un ciervo. —Le habría visto a la cornamenta, no es un ciervo, ciervo no es. —¿Por qué no lo habéis cogido? Preguntó el hombre. —Porque ahora, hermanita, vendemos sobre el terreno. Tengo comprador y entonces pasa uno por un sitio, encuentra la pieza, la coge. Nada de riesgos para mi menda, así es ahora. El guisandero, receloso, dijo —¿Y si ya no estuviese? Pero la bus levantó de nuevo la mano. —Estar está, de eso te respondo, te lo juro. En el primer matorral a la izquierda, en cuanto a que es, lo ignoro. Sé que no es un ciervo, no, de eso estoy seguro, en cuanto a lo demás ves de tu aferro. Son veinte francos ahora mismo. —¿Vale? El hombre todavía dudaba. —¿No podrías traérmelo? Maillochón tomó la palabra. —Entonces no hay juego. Si es un corzo, cincuenta francos. Si es una cierva, sesenta. Esos son nuestros precios. El tabernero se decidió. —De acuerdo, veinte francos, no hablemos más. Y se dieron un apretón de manos. Luego sacó de su mostrador cuatro gruesas monedas de cien que los dos amigos se guardaron en los bolsillos. La bus se levantó, vació su vaso y salió. En el momento de entrar en la sombra se volvió para dejar las cosas claras. —No es un ciervo, estoy seguro. Pero, ¿qué es? En cuanto a estar, está. Te devolveré el dinero si no encuentras nada. Y se perdió en la noche. Maillochón, que iba tras él, le daba fuertes puñetazos en la espalda para expresarle su alegría. Fin. Fin.